¡Yay, yay, yay, yay! Buenas a todos, jóvenes y cabronas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar con Lee Sin, es mi personaje preferido del LOL Ya que está gratis esta semana Así que venga, vamos a darle caña, ya que hace tiempo que no lo juego Y tal, venga va, vamos al lío ¿Contra quién nos enfrentamos? Contra un Yasuo... Top o Mid Katarina Top o Mid, será Katarina Mid Marzahar Support Poppy Adekarry, eh... Jungla y Varus Adekarry Nosotros tenemos un Asus Top, un Rise Mid Un Varus Adekarry y un Kennel Support Vamos a salir Quiero que me ayuden aquí ¿Dónde se me necesita? Yo es que no entiendo por qué se van ahí Es que no hacen adrede o algo, es para cabrearte Lograréis la expiación Y nada Vamos a ver Marzahar Support, eh Se han generado súbditos Marzahar que no tiene... Vamos a hacer un camping aquí en bot Ya que Marzahar no tiene así, escapatoria y... Pun El problema es que no tenemos mucha resistencia Mucha resistencia física, así que... Vamos Gracias por la ayuda, eh No ayudéis tanto No ayudéis tanto Madre mía Vamos Vamos a ver si pillamos aquí a la Poppy Domínate a ti mismo Domina al enemigo No pierdas ni un momento Busca tu centro Lograré la expiación No vengáis todos, eh Qué pena, tío Vamos a quitar el azul Vale, vamos, vámonos Espante tus sentidos Perfecto, eh Bastante worth What the fuck Me mata Que me mata Vámonos, vámonos Está bien Está bien Que ya me crezco Y no, no puede ser No puede ser Que somos nivel 2, eh Solo Tampoco nos podemos aquí flipar No pierdas ni un momento 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 Aquí계as Ch— Ha muerto una aliada ¡Vámonos! Ya, no hemos hecho aquí nada. Pero nada es nada. Es nivel 6, tío. ¡Madre mía! ¿Y esta? ¿Por qué está aquí a su libre albedrío? ¿No? ¿Eh? Pues no tirar el flash, ¿eh? Porque hay que guardármelo aquí. ¡Ay, Dios! Sí, a mí también me ha hecho ahí como un fallo de conexión. Eso es el server de este de mierda. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Es parte de tus sentidos. Tenía que haberme guardado ese guard para... Para ponerme ahí la visión, para robarle el azul. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se me necesita? No pierdas ni un momento Buah, está bien Oh, Dios Viene Katarina La ha puesto aquí Qué lástima que no tenga nivel 6 Qué lástima Lo que no entiendo es por qué ha tirado el ulti y el Kennen Si no estaba a rango No he entendido eso, muy bien Lograré la expiación ¿Claro? ¡Está sin después! Hostia, se me para, ¿lo habéis visto? Me he caído, tío No me jodas En serio, ala, ala, ala Venga, vamos, vamos, venga Fiesta, fiesta No me jodas Madre Vámonos, madre mía La patada se la tengo que tirar cuando me eche el ulti Así se lo corto Toda la boca Hacemos lo que debemos Expande tus sentidos No, no, no Qué suerte, tío Por el puta energía, loco Por la puta energía Por la puta energía, loco Ha muerto, un enemigo ¿Dónde se me necesita? Puntos, un enemigo Deja, loco Quanto, loco La patada La patada Quanto, loco Deja, que loco Quanto, loco Quanto, loco Quanto, loco Y Quanto, loco Quanto, loco Aplausos Aplausos A él se ha escapado porque se lo quería dejar a Nasus O sea, la muerte se la quería dejar a Nasus Por eso se ha ido No entiendo nada aquí abajo, tío Vale, otra vez no voy a dejar las muertes Y me las voy a llevar yo Mira, por culo Aplausos Me cago en ti ¡Nasur, ¿qué haces? ¡Nasur! ¡Pero mata al Varus, loco! ¡Oh, Dios mío! ¡El Varus es más flojo! ¿Qué haces, loco? ¡Tú eres imbécil! ¡Qué chaval, tío! Yo lo que no entiendo es una cosa, tío ¿Por qué haces esas mierdas? O sea, ¿quieres que perdamos directamente? ¿O cómo estás tú? Sí, hay que ir aquí Hay que defender la torre, tío Tú eres imbécil El chico, en serio Esto estoy trolleando Pero habrá que defender la torre o la damos gratis ¡Ah, Dios! Me voy a tirar la torre, por lo menos Bueno, bastante War, hemos llevado el dragón Y hemos matado ¿Dónde se me necesita? ¿Dónde se me necesita? Vamos a darle el azul al Rey Rápido Vamos a farmear que nos estamos quedando cortos ¡Qué suerte, tío! Bueno, un 3 para 2 Dentro de lo que cabe War Pero no me convence a mí esto Le faltaba nada para la Q Si le hubiera pillado otra vez la Q Y me hubiera tiempo Estaba muerto Pero bueno, no pasa nada Vamos a ponernos ya armadura Voy aquí Yo me ocuparé de esto Yo me ocuparé de esto Hacemos lo que debemos Vamos a ver, estoy bien por aquí Vamos a defenderla No pierdas ni un momento ¿Dónde se me necesita? ¿Dónde se me necesita? ¿Dónde se me necesita? Eh, eh, eh Otra vez No me lo creo Va Oiga Señorrito de mierda ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere un rato? Anda Pero, tío ¿Qué haces, nano? Mira, mira, mira Mira, qué heavy What the fuck Sus corazones se aceleran ¿Por qué no se muere? ¡Gracias! ¡Gracias! WTF A otra vuelves, puta Eh, vamos No tengo Nada de vida Fast, fast, tío No puede ser eso, tío Expande tus sentidos Qué mal Muy mal, muy mal Aquí estamos tirando la partida de gratis La estamos tirando Pasos sigilosos Pasos sigilosos ¿Dónde se me necesita? Vamos, vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Exactamente. ¿Qué? ¿Qué farme? ¿Qué? 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 ¿Dónde pollas está? ¿Qué? 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 Tiene que venir el ciclo para estar los huevos. ¿He sido destruido? ¿He sido destruido? Tiene que venir el unicornio. ¡Suscríbete! ¡Ojo a lo que quitan, eh! Las... Las... Las esto Los ciclados Han tirado la torre ellos dos, ¿sabes? Alucina Alucina vecina Pero, oye Señor... Señor mapa del mundo Me voy a mear, chico No aguanto más Ha muerto un aliado Asesinato doble enemigo Vuestra torreta ha sido destruida Ha muerto un aliado Vuestro inhibidor ha sido destruido Aniquilados No aguanto más Bueno, pues nos han ganado Y yo me trameando con dos cojones Bueno, han sido mejores Aquí no hay más que decir Han jugado mejor y hasta nos han reventado No hay más Espero que os haya gustado, like, favorito, suscribiros Y nos vemos en el siguiente, hijo de la gran guapísimo Chao